Vas a conseguir que haga una locura Vas a conseguir que te da y me vayas Siempre discutimos, no nos entendemos Porque tú eres agua, porque tú eres agua Prima yo soy fuego Ya empezar a vivir, cantar como ayer cantaba Pienso solo ser feliz, llenar la alegría a mi casa Tu baru baru bari, ya no me quieres Tu baru baru bari, te quiero yo Yo antes moría por verme y ahora por ti muero yo Tu baru baru bari, ya no me quieres Tu baru baru bari, te quiero yo Yo antes moría por verme Yo antes moría por ti muero yo Cuando esa guitarra no hay, dale frilita a Cuba, a Dubái Porque yo de Colombia no se jodó la pano También me tiene loco, su pelito y su sol Y la cajeta de mi madra más porque me tiene loco perdido Con su moño y su vestido Con esa cara y esta lista baila tío No me baila como yo, cosa, mi buena cosa Si me tiene robado el sentido ¿Cómo dice el fío bari? ¿Cómo dice el fío bari? ¿Cómo dice el fío bari? ¡Arriba! 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 ¡Muchas gracias, familia! ¡Muchas gracias!